No sé cómo decir que no a tus caprichos No sé cómo decir que no a esta locura Me siento atado a ti como un esclavo Llora corazón no digas nada Yo no quiero que sepan que ella me abandonó Cuando más la adoraba Yo no quiero que sepan que ella me abandonó Cuando más la adoraba Solo Dios sabe cuánto la adoro Y aunque no era de pena Jamás nadie sabrá que por ella es que lloro Y aunque no era de pena Jamás nadie sabrá que por ella es que lloro Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro Solo Dios Sabes cuánto la adoro Y aunque no era de pena Jamás nadie sabrá que por ella es que lloro Y aunque no era de pena Y aunque no era de pena Y aunque no era de pena Jamás nadie sabrá que por ella es que lloro Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro Llora mi corazón Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro Llora mi corazón Porque me siento solo Y un día llorará como tú El ser que adoro